hola 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 qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí trayéndote otra reacción más en esta vuelta nos fuimos mi gente con duki y emilia esto recién empieza así se llama la canción señores recuerden que voy a tener que modificar pausar bastante por motivos de copyright comprendan esos señores y también deja un buen like y si eres nuevo suscríbete que eso me va a ayudar mucho vamos allá mi gente desde lejos te veo bien pero sé que tú te ves mejor de cerca señores cuánto talento en argentina otra chica más que se llama emilia también la conozco por primera vez sí hay mucho movimiento en argentina ese vulgar y en tu piel que me avisa cuando tú cruzas la puerta a pero ellos son novios ok bueno digo yo que son novios porque se están besando ahí se vio como un beso como ultra mega real señores y le tiene una directa para que deje tu indirecta somos como niños porque damos tanta vuelta señores me gusta el flow de duki y me gusta el timbre de voz de él está muy duro que duro entramos con un reggaetón bien chulo mi gente me gusta me gusta cuando ya de una vez empiece el dembow ahí bien bacano ok si son novios señores oh pero está de moda esto de las parejas mira anuel y yailin la más viral aquí hemos el duki y emilia pareja señores hablando de la chica de una vez de emilia canta súper bien no se parece a nadie creo que tiene su estilo propio y es muy bonita ella físicamente su outfit todo el duki me gusta ese flow esa pañoleta que tiene el outfit del me encanta y la forma del rap ya ok se le ve que la relación de ellos señores está bastante como muy unidos se le se le nota a una pareja se le nota por encima con los bárbaros señores que flowning más duro acabo de ver ahora vamos allá duki bueno todos se dieron cuenta que lo nuestro es más real que los 90 señores pero duki tiene la cara súper tatuada el cuerpo entero mano bárbara pero la chamaquita le mete duro también se pasan esta pareja señores están rompiendo argentina en la casa bárbaro una frase boricua señores perreo pa los nenes perreo pa la nena señores el reggaetón desplazó quitó de por medio lo que es el pop las baladas todo eso el reggaetón está para quedarse pero yo creo que por siempre señores ah se me olvidó otra pareja que el otro día vi hice la reacción se la voy a dejar por aquí y es nikki nicole y trueno también una pareja que están sonando mucho ya vemos tres anuel yailin la más con ya con yailin la más viral duki trueno y nikki nicole me encanta el reggaetón creo que este reggaetón es un palo sin duda señores está buenísimo me encanta la voz de ella no se parece como digo a ninguna y eso es bueno señores cuando el artista tienen una identidad propia porque hay muchos talentos que están empezando ahora que quieren copiar a los otros artistas y eso no es bueno porque se te cierran puertas aunque tú no lo creas me encanta y me encanta ese juguito que ella está tomando ahí esa batida de que será no el duki yo vi al duki en un vídeo de otro brother creo que con wow no me acuerdo la chica lo veía como más llenito parece que se puso a bajar de peso no duro bárbaro pero tiene un flow durísimo me encanta de verdad que sí estos chamaquitos son súper joven señores un chamaquito me imagino de 20 22 ella debe tener 19 20 wow jovencitos muy duro me encanta señores algún día voy a estar por argentina señores porque yo estoy cerquita de argentina duki emilia esto recién empieza la canción un palo un éxito señores que pena que esto de la pandemia prácticamente todavía aunque ustedes no lo crean tienen a los artistas medio todavía hay para decirlo así porque hay miles de discoteca todavía que están cerradas señores y esta canción sería un palo en una discoteca bueno mi gente recuerda por favor dejar un buen like si eres nuevo suscríbete y esto es dash en el call show vamos a ver vamos a ver vamos a ver